¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje misterio! Hoy vamos a hablar sobre la fuga de Alcatraz, que es considerada la fuga de prisión más famosa de la historia de Estados Unidos. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok, también mi cuenta de Twitch, donde nos vemos en directo bastante seguido. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya, sin más, empecemos con la fuga de Alcatraz. Bueno, la prisión federal de Alcatraz estaba situada en la isla de Alcatraz, o también conocida como La Roca, que es una pequeña isla ubicada en medio de la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. Fue una prisión de máxima seguridad, que funcionó desde el año 1934 hasta 1963. Y durante esos 30 años, 36 hombres intentaron escapar de esa prisión. 23 fueron capturados, 6 fueron asesinados a tiros por los guardias de seguridad, y el resto murieron en el agua probablemente. Pues el agua que rodea Alcatraz está extremadamente helada, con muchas corrientes de agua. Y se dice también que está la prisión de Alcatraz, estaba rodeada de enormes tiburones blancos. Esta prisión tenía la reputación de que era imposible que los presos pudieran escapar. Por los anteriores motivos, era una prisión a prueba de fugas. En esta prisión trasladaron a muchísimos criminales, pero especialmente los criminales que iban a parar a la prisión de Alcatraz eran criminales peligrosos y que habían intentado escapar de otras prisiones, por eso iban a parar a una prisión a prueba de fugas. Alcatraz se inauguró, como dicho, en 1934, como una cárcel. Antes había sido una zona militar. La prisión contaba con 336 celdas, 4 bloques. El bloque A estaba inoperativo y se usaba como almacenamiento. En los bloques B y C, que eran los del medio, estaban los presos que tenían ciertos privilegios, como poder usar el patio del recreo, salir de su celda para trabajar en otros edificios de la isla, o sea, otras zonas de prisión. Y en el bloque D estaban los presos que carecían de cualquier privilegio. En el bloque D se encontraba el lugar de régimen de aislamiento y los presos que iban a parar a régimen de aislamiento no podían salir de sus celdas, o sea, pasaban ahí 24 horas. Y quien estaba en aislamiento estaba en completa oscuridad. Creo que el máximo de días que un preso podía pasar en aislamiento eran 2. Pero, o sea, básicamente era una tortura, imaginar, para entrar en la sala, en la celda de aislamiento. Les quitaban la ropa, los tiraban ahí adentro, había como un hueco todo oscuro. En la prisión había un guardia para cada 3 presos, que esto no es lo habitual. Normalmente creo que había en otras prisiones un guardia por cada 12 presos, me parece. Y en esta había un guardia para cada 3. En Alcatraz solo se permitía que los presos tuvieran una visita al mes. Se dice también sobre Alcatraz que era la prisión donde la comida estaba más buena y los presos podían comer cuanto quisieran. Sin embargo, si pedían mucha comida y no se terminaba en un plato, se les negaría la siguiente comida. También durante los primeros años había una norma estricta y era que los presos debían permanecer en silencio absoluto. No podían hablar entre ellos, solamente se les permitía hablar entre ellos durante las comidas o mientras estaban en el recreo, pero les hacían hablar flojito. Y cuando estaban en sus celdas y todo eso, no tenían permitido comunicarse entre ellos. En esta prisión no enviaban a los presos que acababan de ser arrestados, sino trasladaban a presos de otras prisiones porque eran conflictivos, habían intentado escapar. O sea, siempre los presos que llegaban a Alcatraz venían de otra prisión. En Alcatraz hubo presos como Al Capone, Mickey Cohen, James Joseph Bulger, George Kelly Barnes, más conocido como Machine Gun Kelly. Pero hoy de quien vamos a hablar es sobre los tres protagonistas de esta historia, los tres presos que llevaron a cabo la fuga más famosa de la historia de Estados Unidos. Tres hombres que escaparon de Alcatraz y que nunca se volvió a saber nada de ellos. No se sabe si llegaron a tierra, si murieron en el mar, aunque en este caso nunca encontraron los cuerpos. Ellos son Clarence Anglin, John Anglin y Frank Norris. Clarence Anglin y John Anglin eran hermanos, solo se llevaban un año de diferencia y se les describió como que eran totalmente inseparables, o sea, mejores amigos. El padre de los Anglin era un agricultor y tenía 14 hijos, entre ellos Clarence y John, siete niños y siete niñas. Eran una familia muy pobre, crecieron en malas condiciones, en zonas muy pobres del sur de Georgia, y cuando Clarence y John tenían ocho y nueve años, comenzaron a robar en tiendas. Fueron enviados a reformatorios en múltiples ocasiones. En todas las ocasiones que les enviaban a reformatorios, ellos dos conseguían escapar. Cuando crecieron, juntos se mudaron al centro de Florida y regularmente robaban en tiendas. El 22 de enero de 1958, Clarence, John, otro hermano de ellos llamado Alfred, la mujer de Alfred, llamada Janet, y la novia de John Anglin, llamada Fern Taylor, fueron todos arrestados en Hamilton, Ohio, después de que el FBI recibiera un chivatazo de que estas personas eran los responsables de un robo en un banco de Alabama, que había tenido lugar cinco días atrás. Cinco días atrás, los hermanos Anglin y las chicas, las personas que acabo de nombrar, entraron en un banco de Alabama con una pistola de juguete y robaron alrededor de entre 20.000 y 22.000 dólares. Sin embargo, como he dicho, alguien se chivó a la policía y fueron arrestados. Fueron arrestados en un motel donde estaban todos escondidos. Clarence, John, Alfred, los tres hermanos recibieron condenas de 15 a 20 años de prisión. Alfred fue enviado a una prisión y Clarence y John fueron enviados a otra. No los enviaron a Alcatraz todavía, sino a una prisión ubicada en Kansas. Durante su estancia en Kansas, Clarence y John trataron de fugarse en múltiples ocasiones y finalmente por eso los enviaron a la prisión de Alcatraz cuando ellos tenían 30 y 31 años. Una sobrina de Clarence y John dijo que sus tíos no eran malas personas, solo eran dos hombres desesperados, pues cuando atracaron el banco lo hicieron con una pistola de juguete y cuando entraron y sacaron la pistola de juguete, uno de los guardias de seguridad se desmayó y ellos, después de robar el dinero, se aseguraron de darle agua al guardia de seguridad y pues asegurarse un poco de que estuviera bien antes de huir con el dinero. Cuando Clarence y John fueron enviados a Alcatraz, el director de la prisión de Kansas avisó al director de la prisión de Alcatraz sobre que Clarence y John eran hombres muy problemáticos y todavía más problemáticos cuando estaban juntos, así que le sugirió que los mantuvieran separados. Sin embargo, a ambos los pusieron en el bloque B en Alcatraz, uno al lado del otro, o sea, la celda de Clarence estaba al lado de la celda de John. Una vez en la prisión de Alcatraz, Clarence y John se hicieron bastante amigos de otro recluso llamado Frank Norris y también se llevaban bien con otro llamado Alan Clayton West. Frank Norris en ese momento tenía 35 años, pero con ellos ya se conocían de otras prisiones, o sea, ya habían estado juntos en otras prisiones. Frank Norris y Alan Clayton estaban solo a cuatro celdas de separación de los hermanos Anglin, así que era bastante fácil para ellos cuatro comunicarse. Sobre Frank Norris, él nació en Nueva Orleans. Sus padres lo abandonaron en la calle cuando tenía 11 años. Él creció en orfanatos, en familias de acogida. Ya a la edad de 13 años comenzó a delinquir. A los 13 años fue su primera condena. Desde los 13 años y a lo largo de su adolescencia, Frank Norris fue arrestado por posesión de narcóticos, robo a mano armada, etc. En el historial penitenciario de Frank Norris en Alcatraz, figuraba su nivel de coeficiente intelectual. Él tenía un coeficiente intelectual de 133. Fue considerado el preso más inteligente de la prisión de Alcatraz. Frank fue a parar a Alcatraz porque atracó un banco y fue condenado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Louisiana, de la cual escapó, pero fue recapturado y enviado a Alcatraz. Entonces, como he dicho, los hermanos Anglin, Frank Norris y Alan West se hicieron bastante amigos y comenzaron a planear una fuga durante la primavera de 1961. La noche del 12 de junio de 1962, en la prisión de Alcatraz, después de la cena, los reclusos fueron llevados a sus celdas y encerrados como todas las noches ya para que se fueran a dormir. Y a las 9 y media pm apagaron las luces del bloque, como normalmente. Los guardias durante la noche pasaban a revisar y hacer recuento de que todos los presos estuvieran en su celda cada una hora. Durante toda esa noche del 12 de junio, los guardias pasaron cada hora y según ellos, Clarence, John Anglin, Alan West y Frank Norris estuvieron durmiendo en sus camas toda la noche. Pero a la mañana siguiente, sobre las 7 y cuarto am, todos los presos ya se levantaron y estaban enfrente de las puertas de sus celdas para que las abrieran y pudieran ir a desayunar como cada mañana. En ese momento, un guardia de seguridad avisa a los demás porque le dice que hay unos tipos que no se mueven de la cama y un guardia de seguridad fue rápido a la celda de uno de ellos, me parece que fue de Frank Norris, y le dijo yo sí que te voy a levantar. Entró, empezó a hacerle así con un palo. Una cabeza, que supuestamente era la de Frank Norris, salió rodando al suelo y se dieron cuenta de que en la celda de Frank Norris, Clarence, Anglin, John Anglin, había maniquís en las camas. Alan West era el único de los cuatro que seguía ahí. Tan pronto como se dieron cuenta de que estos tres hombres habían escapado, los guardias empezaron a correr por la prisión, salieron afuera a buscar en todas las zonas de la prisión, encendieron las alarmas, hicieron sonar las alarmas. Se buscó a estos tres hombres por todos lados, a los hermanos Anglin y a Frank Norris. La guardia costera envió helicópteros, botes para buscar por toda la zona. La patrulla de carreteras de California detenía a todos los vehículos que pasaban por los puentes de San Francisco para revisarlos en caso de que estos tres hombres hubieran huido y hubieran, o sea, hubieran llegado a la orilla y hubieran robado un coche. Frank, Clarence y John habían escapado de prisión y nadie se explicaba cómo ni se explicaban dónde estaban porque no los encontraron por ningún lado. Dijeron que en caso de que estos tres hombres se hubieran enfrentado a las corrientes del agua, estas eran corrientes mortales, lo que era muy posible que estos tres hombres hubieran sido arrastrados por las corrientes y ahogados. El agua también estaba muy fría, o sea, rápidamente se podía entrar en estado de hipotermia. Probablemente también se hubieran encontrado con tiburones. Varios presos dijeron que cuando un preso entraba en Alcatraz empezaba a escuchar de los otros presos y de los guardias de seguridad que las aguas que rodeaban Alcatraz estaban plagadas de tiburones blancos enormes. Sin embargo, muchos presos, muchos expresos de Alcatraz, están convencidos de que eso era más bien un arma psicológica para asustar a los presos y que pensaran, pues no voy a escapar porque el único sitio donde puedo escapar es el agua y está plagada de tiburones. Un hombre que fue guardia de seguridad afirmó que esto sí fue un arma psicológica para asustar a los presos, sin embargo, dijo que sí había tiburones, pero que estos no atacaban a las personas. Antes de adentrarnos con los detalles de la fuga más famosa de Alcatraz, vamos a ver algunos intentos de fuga que ya hubieron porque, como he dicho, esta prisión estaba llena de presos que intentaban escapar, que querían salir de ahí, que ya habían escapado de otras prisiones y pues lo seguirían intentando. Así que antes de que estos tres hombres escaparan, ya hubo otros intentos. El primer intento de escape de Alcatraz fue el 27 de abril de 1936. Joseph Bowers, de 40 años, que era un atracador de oficina de correos, el cual estaba cumpliendo condena en Alcatraz, fue descrito como un hombre muy poco inteligente, dijeron que tenía un comportamiento y un temperamento horrible y lo describieron también algunas personas como un enfermo mental. Joseph no recordaba muchas cosas de su infancia, no sabía dónde había crecido, no recordaba tampoco de dónde era y en prisión se daba cabezazos con los barrotes de las celdas, se orinaba y tiraba la orina a los guardias de seguridad. Bueno, dijeron que este hombre perdió totalmente la cabeza en Alcatraz. Ese día de abril, Joseph comenzó a correr hasta la valla, la cual trepó y un guardia de seguridad le disparó en el pecho y Joseph Bowers falleció. Los guardias de seguridad no dudaban en disparar a los presos que estaban tratando de huir y luego entraban dentro de prisión y le decían a los demás presos acabamos de abatir a tiros a un preso que ha intentado escapar para que los demás presos no quisieran huir. El segundo intento de fuga de Alcatraz fue el 16 de diciembre de 1937. Theodore Cole tenía 25 años, era un preso que cumplía condena por secuestros y Ralph Doe, de 31 años, quien era un ladrón de bancos, planearon juntos fugarse. Estaban los dos trabajando en la prisión en un edificio llamado Edificio de Industrias Modelo. En ese edificio, los presos que tenían privilegios, como he dicho, de esos dos bloques, podían ir al Edificio de Industrias de Modelo a trabajar, les hacían aprender habilidades, les hacían coser ropa y cosas así. Desde el edificio de Industria se llevaron a cabo varios intentos de fuga porque no había tanta seguridad allí y además el edificio estaba súper cerca del agua. Theodore y Ralph pasaron varias semanas cortando los barrotes de una ventana de este edificio con una hoja de sierra robada. Ellos lo iban cortando y luego ponían una especie de pasta de zapatos para ocultar su trabajo. Esa tarde quitaron los barrotes, los cuales ya estaban cortados del todo, rompieron el cristal de la ventana y salieron por allí directamente hacia el agua. Llevaban unos bidones que querían usar como flotadores en el agua. Saltaron al agua y no se sabe qué pasó después. Dicen que probablemente en algún momento perdieron el control de los bidones y se hundieron, se ahogaron. Sin embargo, muchos otros presos pensaron que ellos lo lograron, lograron escapar, pero nunca se les ha vuelto a ver, nunca se les volvió a ver. El tercer intento de fuga de Alcatraz, el 23 de mayo de 1938, tres peligrosos atracadores que cumplían condena en Alcatraz, llamados Thomas Limerick, Rufus Franklin y James Lucas, intentaron escapar también desde el edificio de Industrias Modelo. Ese día, ellos tres mataron a un guardia de seguridad con un martillo y comenzaron a correr hacia afuera. Pero otro guardia, al verlos, abatió a Thomas y a Rufus y Lucas se entregó cuando vio que habían disparado a sus dos compañeros. Pasados ocho años de este último intento de fuga, Arthur Doug Barker, un famoso criminal hijo de Ma Barker, líder de una pandilla, estaba cumpliendo condena en Alcatraz. Él fue arrestado y condenado por secuestro y robo de bancos. En 1935 fue cuando lo arrestaron y en 1936 cuando fue enviado a la penitenciaría de Alcatraz. El 13 de enero de 1939, Arthur por la noche cerró los barrotes de su celda y luego rompió la ventana del pabellón usando una barra junto a cuatro presos más que se llamaban Dale Stamfield, Rufus Roy McCain, Henry Jung y William Martin. Trataron de fugarse en plena noche. Fue el primer intento de fuga nocturno. Una vez los cuatro llegaron a la arena, se separaron. Unos se fueron por un lado y otros se fueron por el otro lado. Dos de ellos se pusieron rápidamente a fabricar una balsa con su ropa y restos de madera que encontraron por la orilla. Sin embargo, uno de los guardias los descubrió cuando estaba realizando el recuento de presos en las celdas. Todos se entregaron, menos Dale Stamfield y Arthur Barker que corrieron hacia el agua tratando de huir. Dispararon a Dale y la bala le dio en las piernas, por lo tanto él sobrevivió. Sin embargo, Arthur Barker le dispararon en la cabeza y falleció. Y bueno, aparte de estos intentos de fuga hubieron muchísimos más pero de los cuales muy pocos presos sobrevivieron a estos intentos de fuga. Así que volviendo a la fuga de Clarence, John y Frank Norris. Creyeron que el cerebro del plan fue Frank Norris ya que era el preso más inteligente que pasó por Alcatraz. Era un hombre muy inteligente y él estaba determinado a salir. Decían que Frank era un genio, o sea, todos los que convivieron con él así lo describieron. Sin embargo, muchos otros presos estaban convencidos de que era Alan West quien era el cerebro del plan. Ya que muchos presos afirmaron que un año antes de llevarse a cabo esta fuga, Alan les dijo a todos he descubierto una forma de salir de aquí. Entonces se descubre poco a poco cómo ha sido el escape de estas personas. Pues bien, Alan West había trabajado como conserje en la prisión o bueno, era el que se encargaba de limpiar y durante esa época le hacían limpiar los bloques de la parte de arriba del todo. Él limpiando ahí arriba se dio cuenta de que había un gran conducto de ventilación en el techo. Pensó que probablemente si conseguía abrir ese conducto de ventilación por ahí se podría llegar al exterior. Pues bien, el plan era crear maniquís, ponerlos en las camas para que pareciera que estos cuatro estaban durmiendo y que los guardias no se dieran cuenta durante los recuentos de que no estaban ahí. Después de poner los maniquís cavarían huecos en sus celdas en la parte posterior quitando primero la rejilla de ventilación y luego cavando un hueco. Detrás de las celdas había un pasillo de mantenimiento el cual no estaba en uso y a partir de ahí una vez llegaban por el hueco de su celda al pasillo de mantenimiento podían escalar por las tuberías hasta llegar a los bloques de arriba y ahí destapar el conducto de ventilación y escapar por allí. ¿Cómo prepararon este plan? Pues bien, Alan West como he dicho trabajaba de mantenimiento limpiando las celdas de arriba del todo. le hacían quitar el polvo barrer él barría y caía mucho polvo a las celdas de abajo por lo tanto muchos presos se empezaron a quejar de este tipo nos está tirando todo el polvo nos está ensuciando las celdas y Alan le propuso a las autoridades mirar para que no ensucie las celdas de los presos de abajo ¿podríais darme mantas para que yo tape los barrotes y no salga el polvo hacia abajo? Las autoridades aceptaron pensaron que era una buena idea y le dieron unas 50 mantas a Alan de esta manera Alan tapó todos los barrotes de la parte de arriba y así desde abajo no podían verlo Frank, los hermanos Anglin y Alan consiguieron brocas de taladro que otros reclusos les pasaban en el patio del recreo muchos reclusos ponían bueno que habían trabajado en un edificio donde podían robar brocas las cogían y en el patio del recreo las escondían dentro de sillas y cuando estos cuatro hombres salían al recreo pues las cogían todos los presos de la prisión sabían que estos cuatro hombres se iban a fugar y de hecho participaron de ciertas maneras y nunca nadie se chivó nunca nadie hizo un chivatazo cuando Frank los Anglin y Alan trabajaban en su escape cuando hacían los huecos de la pared que es lo primero que hicieron habían cuadrado con presos que eran músicos y que tocaban instrumentos en sus celdas que cuando llegara un guardia se pusieran a tocar una melodía para avisarles y que rápidamente pudieran tapar su trabajo y estos no se dieran cuenta después de tener los huecos hechos en sus celdas pensaron que para simular un cuerpo en las camas usarían chaquetas o sea para hacer el bulto en la cama y habían creado cabezas esto fue todo durante un año crearon cabezas las fabricaron con jabón trapos y pelo que robaban en la peluquería de la prisión consiguieron también tintes con los que colorearon las caras y las hicieron como bastante creíbles por las noches ellos ponían los maniquíes en sus camas salían por el hueco que habían hecho trepaban por las tuberías subían arriba donde las mantas tapaban y se ponían a trabajar en su plan de escape allí arriba durante muchísimas noches fabricaron los chalecos salvavidas y dos balsas con impermeables tardaron aproximadamente un año en tenerlo todo listo así que el 11 de junio de 1962 era la noche de poner en marcha el plan alrededor alrededor de las 11 de la noche estos hombres hicieron todo lo que habían planeado sin embargo Alan West cometió un error y es que tapó su agujero de la celda con cemento se supone que para esconder su trabajo de los guardias ellos obviamente tenían o sea estuvieron un año cavando huecos y todo eso tenían que taparlos de alguna manera para que los guardias no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo pues Alan cometió el error de taparlo con cemento entonces estuvo una hora para quitar el cemento del hueco pasada una hora salió subió para arriba y ya no había resto de los demás Frank Norris Clarence y John se habían ido sin él Alan dijo que esto le enfadó mucho dijo que él no era tan amigo de los hermanos Anglin pero sí que fue muy amigo de Frank Norris y le decepcionó mucho que este no volviera atrás a buscarlo o le hubiera esperado un poco ya que juntos planearon todo esto durante un año y sintió básicamente que lo dejaron totalmente tirado fue al día siguiente como he dicho que los guardias de seguridad descubren que Frank Norris y los hermanos Anglin no están en sus celdas sino que en su lugar hay maniquís durante los días semanas y meses siguientes se fueron encontrando restos de objetos que se habían llevado con ellos estos hombres encontraron rastros de la fuga encontraron uno de los chalecos salvavidas en la playa de Alcatraz o sea en la orilla de la prisión también encontraron un remo fotografías de la familia de Clarence y John Anglin cerca del puente días después encontraron otro chaleco salvavidas y muchas personas creyeron que no lo lograron que una vez en la balsa comenzaron los tres hombres a remar pero que o sea la idea era llegar hasta el puente pero que las corrientes de agua habían hecho probablemente que la balsa fuera cada vez más rápido y cogiera más velocidad y no pudieran parar en la orilla del puente así que se cree que probablemente la balsa siguió de frente se pasaron el puente y se fueron mar adentro hasta que de alguna manera volcó y se ahogaron esto lo pensaron cuando se encontraron las fotos de los familiares de Clarence y John pensaron que ellos no querrían deshacerse de esas fotos porque por algo se las habían llevado con ellos era algo de valor para ellos y por eso se lo llevaron de prisión y no lo dejaron atrás y no se cree que lo tirarían al agua se cree que se hundieron en el mar después de sufrir hipotermia muchas otras personas creen que ellos lograron llegar a tierra y dicen que la prueba de esto es que nunca se encontraron sus cuerpos ni se encontró la balsa después de que ellos escaparan ese año no se les volvió a ver en octubre de 2013 el departamento de policía de San Francisco recibió una carta sin remitente supuestamente de John Anglin la cual decía lo siguiente me llamo John Anglin escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y con Frank Norris sí aquella noche lo conseguimos aunque por los pelos también escribió en esta carta que actualmente tenía 83 años y que estaba enfermo de cáncer dijo que después de escapar vivió en Dakota del Norte y en Fargo y dijo que se comprometía a entregarse si a cambio le ofrecían asistencia médica y una pena leve él puso en la carta respondanme por televisión el departamento de policía remitió esta carta al FBI practicaron pruebas análisis trataron de tomar restos de ADN de la carta cualquier huella dactilar o saliva o lo que fuera pero no se encontró nada útil para analizar compararon esta carta supuestamente enviada por John Anglin y una carta que ya tenían de John Anglin la cual él escribió cuando estaba en la prisión de Alcatraz la letra no encajaba demasiado ni siquiera la forma en la que él escribía su nombre o sea la letra era bastante diferente se creyó que a lo mejor por la edad podría cambiar su escritura pero había muchos detalles que indicaban que no era John Anglin quien escribió esa carta otros detalles sin embargo indicaban que había alguna posibilidad de que si fuera John Anglin por ejemplo pues las personas normalmente cuando se inventan algo suelen dar muchos detalles y esta carta tenía muy escasos detalles o sea hola soy John escapé con mi hermano y Frank he vivido en estos sitios tengo cáncer necesito asistencia médica responderme por televisión eso de responderme por televisión él no dijo ninguna cadena o sea se notaba que era una persona que vivió durante una época en la que no no sabía que existían muchísimos canales de televisión y que debería haber dicho responderme por X canal o por X programa no él dijo responder por televisión otra de las cosas por las que no pensaban que estos hombres lo habían logrado era porque debido a su historial delictivo era muy extraño que ninguno de los tres volviera a delinquir una vez salieran de prisión dijeron que era prácticamente imposible que ninguno de los tres volviera a reincidir o sea que no volviera a cometer un delito que no volviera a cometer un robo eran al final tres delincuentes que durante toda su vida lo que habían hecho era delinquir dijeron que Frank Norris probablemente no lo hubiera hecho o sea Frank Norris que era un tipo tan inteligente pues probablemente se hubiera mantenido en silencio toda su vida y pasado desapercibido pero de los hermanos Anglin dijeron que eran dos tipos que enseguida se hubieran hecho notar unos meses después de que Frank Norris y los hermanos Anglin escaparan de la prisión de Alcatraz el gobierno decidió cerrar esa prisión investigadores de la universidad de Holanda hicieron estudios y simulaciones de la huida de estos tres hombres basándose en las mareas de la bahía y llegaron a la conclusión de que si en el momento que ellos escaparon las corrientes eran flojas lo hubieran logrado o sea la probabilidad de que llegaran a tierra era alta otro dato interesante que podría indicar que quizá esos tipos sí que lo lograron era que desde el año que ellos escaparon de prisión la madre de Clarence y John Anglin recibía un ramo de flores sin carta anónimo por su cumpleaños todos los años y se cree que estos eran sus hijos John y Clarence enviándole este regalo por su cumpleaños de manera anónima eso creían los investigadores se dice que si estos hombres sobrevivieron John y Clarence asistieron al funeral de su madre vestidos de mujer la familia Anglin o sea los familiares de John y Clarence siempre creyeron firmemente que ellos lograron escapar de prisión y sobrevivieron a día de hoy sigue siendo un misterio si Frank Norris y los Anglin lograron escapar o si murieron en el camino o sea durante la fuga y esta fue la fuga más famosa de la historia de Estados Unidos esto es todo he intentado recopilar el máximo de información posible me parece un caso muy interesante es un caso diferente en realidad y bueno dejadme en comentarios que creéis si ya conocíais todos estos detalles de esta fuga de la prisión de Alcatraz que pensáis si lograron llegar a tierra o si no lo lograron y yo no sé qué pensar la verdad pero sí que creo que hay alguna posibilidad de que estos tres hombres lo lograran el único factor que podría haber hecho que no lo lograran era ese la corriente de la bahía pero sí había poca corriente seguramente lo lograron se supone que si lo lograron se fueron a otro país o a otro lugar obviamente para pasar desapercibidos durante todos los años que les quedaron de vida entonces bueno dejad en comentarios qué opináis de verdad quiero saber qué opináis sobre esta fuga no olvidéis seguirme en mis redes sociales suscribiros al canal y si os ha parecido interesante e informativo este vídeo dejadme un me gusta también seguidme por Twitch que nos vemos en directo gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo chao chao